buenos días maribel ya son las 12 5 buenas tardes qué hay de comer maribel platícame a ver chorizo con qué el frijolito tortilla y está haciendo la tortilla aquí no sé qué me estoy a ver tortillas recién hechas por la abuelita de kenia la pichia bebe vamos a dar aquí un una pequeña demostración cómo se hacen las tortillas en casa y ya bebel corta eso de una bolsa cualquiera se compra una guau se compra una aplastadoras máquinas estas máquinas y y luego se traslada para calcomán no se inflan vean qué perros se inflan hay tortillas recién hechas si la piche bebel está haciendo la copia la copia la copia tuya la copia a la piche bebel cuando estaba joven mi vieja parece a su a pocas a pocas no más falta echar que mi vieja que eche tortillas a boca así de bella estaba maribel por eso la tenia salió bonita porque se parece a su nana oíste amor que chulada que chulada que a mi ni si le gustaba la tortillera o no no está mejor la otra la otra saca más delgadita que guapo amaneciste mi amor no te amo no bebe dormí de más ya suma pues aquí vamos a comer de más ahorita con toda la tortillera que está echando la maribel y la compañera es la de la compañera 65 años está claro para llegar a los 65 años que le diste a la vanguina que salió de carne a 7 me va a poner aquí vamos a preparar las dos tortillas le pones frijol pero poquito más como bañadito como que lo vas a bañar así a ver estamos aquí preparándome un taco de frijol así luego ahorita me vas a echar aquí también este es para ti este es para mi este es tu café mi amor ya te eche café ya te eche café ok mi amor ahí está en chaqueta caña aquí tiene que salir la chaqueta chiquita más flaquita no? también más chiquita mande ahora viene el chorizo de soya con que Maribel? con espárragos con espárragos con espárragos acá también y por aquí tenemos aguacate señoras y señores este va a ser nuestro desayuno perrón gracias pichilla bebel la pichilla bebel gracias mmm 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 ¡No!